Segunda oportunidad, unas 15 yardas por avanzar Bien, tercera oportunidad, unas 15 yardas por avanzar para el equipo de Pumas Oro Una formación doble gemelos Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Pumas Balón colocado en la yarda 36 Y el balón sale del terreno cerca de la yarda 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Linces del UVM Lomas Verdes, gemelos del lado derecho Balón colocado en la menos 10 Viene segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar Gemelos del lado izquierdo Balón colocado sobre la yarda, menos 15 Viene tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar para el equipo de Pumas Oro Escuadra de Linces, gemelos del lado derecho Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Pumas Valoran a menos 20 Excelente el trabajo de la defensiva de Pumas Que ahora únicamente permiten unas 3 yardas Bien, la segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar para el equipo de Linces del Lomas Verdes Trips del lado izquierdo Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar para la escuadra de Linces del lado izquierdo Toco del lado izquierdo Bien, en cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Linces del vuelo Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Linces del Lomas Verdes Bien, en cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de Linces del hormone Verdes Bien, nuevamente la serie ofensiva por parte del equipo de Puma Solo una yarda a menos 30 Formación doble gemelos Primera oportunidad y 10 yardas por avanzar Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar Balón en la menos 31 Un pase rápido Bien, tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar para la escuadra de Pumas Balón colocado a menos 36